Ya lo tengo todo listo para la fiesta sorpresa, seguro que se lo van a pasar pipa con este chocolate Mmm, que buena pinta, hay Lucy, Martina y sus amigos como lo van a pasar con estas chuches y este chocolate Que guay la fondue de chocolate Hola, que tal chicos Una fondue de chocolate, Lucy Hola, hoy nos vamos a poner moradas, un conejo y muchas chuches, bien Va a venir ahora nuestra amiga, Chichi, Clara y Doraemon que las hemos invitado a jugar y no saben que hay una fondue Yupi, yupi, chocolate, chocolate, bien Ay, 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 que está tocando el timbre, que casi me pillan A ver quién es, a ver quién es, Lucy, Lucy, sí, creo que ya viene mi amiga Clara y Doraemon a la chocolatada, bien Hola, hola, chocolate, qué bien, yo vi, me gusta mucho el chocolate, casi tanto como las dorayakis Sí, con suerte Lucy, qué bien Martín, la que nos habéis invitado a una chocolatada, yuhu Me encanta el chocolate y a vosotros, a mí también, ya lo sé Doraemon, qué bien, yuhi ¿Podemos empezar ya? ¿Qué gato por ti podemos? Claro chicas, podemos, seguro que Violeta ya nos deja Violeta, ¿podemos? Claro que sí chicas, es todo para vosotras, bien Ya, voy a comerme la nube de chocolate, bien Ay, qué rico Ay, 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 no me puedo resistir Ay, 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 me voy a manchar y me va a tener Violeta Pero me da igual Ay, qué rico Ay, qué rico, ay, qué rico, yo lo que he probado, Martín, la clara Ay, 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 que me gusta mi chocolate, bien Venga chicas, ahora a vosotras Yo, 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 yo primero, Puffy, Puffy voy a coger el pincho y ahora voy a pinchar esta fresa a ver, a ver ay ay que no me aguanto chicos ay, ay, ay yo me quiero meter dentro de este baño no, la fresa no he perdido la fresa y ahora que hago voy a tener que meterme ahí no, no te vas a meter yo te la cojo cariño a ver si la localizo ay, 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 donde estará la fresa ahí estaba venga que te la pincho y te la doy cariño bien violeta, gracias toma chiquitina ay 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 que rico chocolate ay 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 chicas aquí falta algo no os parece es que puede faltar clara si tenemos chocolate lo tenemos todo todo no yo creo que en todas las fiestas tiene que haber música que ti chicos falta la música para bailar ah pues si pues verdad pues tenemos una música muy guay ya verás pero nos han riñido ya dos vecinos unos cuantos días eh bueno no importa seguro que hoy no nos riñen chicas tengo este de lo que a ti os gusta vamos a poner aquí la música bien preparate bien grupin muy violent ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso que suena? ¡Ay, yo creo que es una sirena de la policía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Soy la Teniente Hobbs, ¿qué es esto? ¡Chicas! ¿Qué es esto? ¡Me han llamado los vecinos! ¡Que tenéis mucho ruido! ¡La música está súper alta! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Sien la Teniente Hobbs de Totropoli! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, ay, ay! ¡Teniente Hobbs, soy muy fan tuyo! ¡Ay, gracias Doraemon! ¡Yo también soy muy fan tuyo! ¡Qué bien! Pero es que me están riñendo los vecinos porque hacéis mucho ruido con la música. Estaba muy alta. ¡Pero nos tienes que perdonar! Bueno, realmente es que soy muy fan de Lucy y de Martina también. Voy a perdonaros, ¿vale? ¡Bien! Entonces nos perdonas si ponemos la música más bajita y te invitamos a la chocolatada. ¡Mmm, chocolate! ¡Claro que sí! ¡Os perdono! Pero prometedme que nunca vais a poner la música así, ¿eh? ¡Te lo prometemos! ¿Verdad, Lucy? Sí, 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 Teniente Hobbs, Judy. ¡Claro que sí! ¡Mmm, pues me voy a quedar para comerme todo ese chocolate! Pero antes, quiero saludar a unos amiguitos muy especiales. A Ke Honduras, a Gaby y a Scarlet Acosta. ¡Mmm, mua! ¡Un súper conejito saludo! ¡A por el chocolate! ¡Vámonos amiguitos! ¡Vámonos amiguitos! ¡Vámonos amiguitos! ¡Vámonos amiguitos! ¡Vámonos amiguitos!